Nosotras somos Scouts del Grupo 11 Carrero del Estado de Oaxaca y pues sí nos queremos presentar. Yo me llamo Michelle Aquino Miseli y tengo 16 años. Aquí presentes están dos de mis compañeras, amigas, que son parte de este proyecto. En total somos cinco integrantes. Está Aileen Luria, Belén Bravo, Diana Barrera y también Jimena Luria. Somos un grupo de jóvenes que tratamos de buscar un mundo mejor, tanto en la sociedad como en el medio ambiente. En sí, en Oaxaca hay distintos grupos Scouts. Nosotros somos el 11, que nos ubicamos en la Iglesia de la Señora de Consolación. Por lo que estamos en pandemia y todo eso, nos estamos haciendo notar por medio de las redes sociales, lo cual es como Instagram y Facebook. haciendo publicaciones para que la gente conozca. Primero publicamos una que dice quiénes somos y pues hablamos que nosotros somos Scouts del Grupo 11 y otras publicaciones de Necesitamos de tu ayuda. Ahí ya metemos, ayúdanos a donar para los niños que se encuentran en el Centro de Recepción Social de Canibet. Y pues ahí es donde pedimos artículos de higiene personal para bebés y artículos educativos. Porque ahora sí que una de las necesidades más fuertes es hacer una ludoteca en el Centro de Recepción. Entonces estamos pidiendo todos esos como juegos didácticos, rompecabezas, una hiberca con pelotas para los bebés y todo eso. Y pues esas son nuestras necesidades del proyecto. Artículos de higiene personal para bebés y artículos educativos para niños y bebés. Nosotros planteamos diferentes proyectos, ¿no? Y uno de ellos era la idea que había tenido una compañera de nuestro grupo anteriormente que se llamaba Vistiendo Angelitos, el proyecto que ella tenía. Nada más tenía la idea planteada en la que se enfocaba en estos chicos, en estos niños. Y eso nos pareció muy interesante, el apoyar a estos niños que en la mayoría de las veces muchas personas no saben que ellos se encuentran en esos lugares, no los conocen, no los ubican. Y yo me incluyo. Yo sinceramente tampoco sabía que ellos estaban ahí y me pareció muy impactante, muy necesario, pues, atacar sus necesidades, poder hacer algo al respecto. Así que, pues, digamos, tomamos la idea de que nos daban anteriormente Vistiendo Angelitos, que así se llamaba la idea. Pero cuando lo planteamos un poquito más ya en el contexto de, pues, ver el reclusorio, bueno, el centro de reinserción social en el que nos criábamos enfocar, vimos que había otras necesidades. Así que quisimos darle un giro un poco diferente al proyecto y fue que creamos este Dexcanda. Y hay dos tipos de apoyos, básicamente, los que considera el proyecto. Uno, le estamos llamando algo así como consumibles, ¿no? Porque hay cosas que son de uso diario, ¿no? Las cuestiones higiénicas, en donde entra todo lo que es pañal, pañal desechable para los niños. Esa parte de consumibles jabones, lociones para bebé, los mismos pañales, no sé, crema para rosaduras, todo eso, pues, la intención es de que el proyecto permanezca por, ojalá y sea mucho tiempo. Y la parte de la ludoteca, que la ludoteca, sí, digamos, que es como que más a mediano plazo y un poquito, lo podemos decir, más concreto. Porque se necesita hacer lo que es la, la, el equipamiento de la, de la ludoteca, que es la necesidad que tienen. Igual por la, por la pandemia, este, que se contacten directamente con la página, ya sea de Facebook o de Instagram, que está así tal cual, con el nombre del proyecto, que es Scandap, lo pueden buscar, este, que se contacten por medio de la página y ya de ahí, juntos vamos a buscar la manera de encontrar el lugar, el centro de acopio, nosotros movernos, para que nos puedan dar la donación. Ninguna donación es pequeña, entonces, tener esas, esas ganas de, igual no recibir nada a cambio, y esa esperanza de que, bueno, con lo poquito, porque ninguna donación es pequeña, que pueda aportar, va a ser un gran cambio. Ahorita, digamos, planteamos unas fechas, que es, me parece que a inicios de octubre, así que, como a finales de septiembre, se cerraría la fecha de recolección. También nos emociona saber, que si este proyecto, inspira a otras personas, a jóvenes, a todas las personas, a realizar proyectos de esta índole, o enfocados a otras necesidades, pues, qué bien, para formar una sociedad mejor. ¡Gracias!